He aprendido por siempre que sin ti no puedo, no Has vuelto, tanto he sufrido yo Fue llorando la pena que tu ausencia me dejó Tanto olvidar que allá en el barco me Tantas copas sobradas, tantos cuerpos sin alma que mis noches le entregué No me dejes nunca, no me dejes nunca, te lo pido No me dejes nunca, otra vez vuelvo a reír Qué bueno es tenerte aquí conmigo No me dejes nunca, no me dejes nunca, te lo pido No me dejes nunca, tan difícil es vivir Para mí no hay nadie más que tú, tan solo tú, tan solo tú Solo tú mi amor, no te vuelvas a ir Tanto olvidar que allá en el barco me Tantas copas sobradas, tantos cuerpos sin alma que mis noches le entregué Tantas copas sobradas, tantos cuerpos sin alma que mis noches le entregué Tantas copas sobradas, tantos cuerpos sin alma que mis noches le entregué Tantas copas sobradas, tantos cuerpos sin alma que mis noches le entregué Tantas copas sobradas, tantos cuerpos sin alma que mis noches le entregué Tantas copas sobradas, tantos cuerpos sin alma que mis noches le entregué Tantas copas sobrada, tantos cuerpos sin alma que mis noches le entregué ¡El Mambo!